Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con tequila porque os voy a enseñar cómo recortarle el pico, el exceso de pico a las aves. A él se lo tengo que recortar, él va a ir para un voladero, para un santuario, así que por eso lo estoy enseñando aquí porque no hay riesgo de que se impronte ni nada, ¿vale? Bueno, esto sirve para aves más o menos pequeñas, ¿vale? Sirve para, por ejemplo, palomas, canarios, o sea, aves que sean más o menos pequeñas, que tengan un pico así finito. Nos sirve, por ejemplo, para una rapaz que tiene otro tipo de pico que no tiene nada que ver con el de ellas. El pico de las aves pequeñitas es queratina, si no me equivoco creo que es queratina, entonces es como si fueran uñas, ¿vale? Es duro, pero se puede romper sin ningún problema, es decir, es como algo similar a un poquito más duro que una uña. Cuando están en cautividad no dejan estar en el pico como cuando están en estado salvaje, que picotean el suelo, picotean en diferentes sitios, entonces como que se les va limando. Como esto en cautividad no sucede, lo que pasa es que va creciendo y creciendo y creciendo, porque comen de comederos, es otra forma de comer, entonces tenemos que recortar esta punta, ¿por qué? Porque si sigue creciendo puede llegar a crear una deformidad en el pico y además lo que también le crea es que cada vez vaya pudiendo comer menos, ¿no? Porque empieza a crecerle el pico, la parte de arriba hacia abajo y acaba bloqueándole totalmente el pico. Entonces sí que debemos de tener cuidado de esto cuando tenemos aves en cautividad. Hay aves que tú les pones unas perchas que llevan como una especie de lijita, en la que ellas sí que se lo liman, pero no lo hacen todas las aves, por ejemplo, las palomas no lo hacen. Entonces sí que debemos de cortárselo. Bueno, es tan fácil como utilizar un corta uñas de humanos, un corta uñas normal y corriente, porque lo que vamos a cortar es súper, súper blandito, ¿vale? Tampoco tiene mucho misterio. Es como cortar una uña, la misma textura de una uña. Lo que tenemos que hacer es sujetar a la paloma, así como estoy haciendo ahora, con las alas plegadas para que no se hagan daño, ¿vale? En una superficie, pues como veis, una toalla, una mantita, una tela, lo que sea, para que no se escurran. Entonces le sujetáis la cabeza cerrándole el pico, ¿vale? Para que no haya riesgo de que saque la lengua y si la cortemos. Esto normalmente no pasa, pero bueno, hay que mantener precauciones y tenéis que tener cuidado de no tapar sus narinas, ¿vale? La parte de arriba del pico tiene dos agujeritos que por ahí es por donde les entra el aire, entonces no lo tapéis. Simplemente al sujetar, pues les mantenemos con el pico cerrado. Y entonces con el corta uñas, fácilmente, hacemos clic, ¿veis? Y es súper, súper fácil. La punta del pico no sangra, ¿vale? Porque no tiene ni terminaciones nerviosas ni riego sanguíneo. Y por esto podemos cortarlo sin ningún problema. No le va a doler, no le va a sangrar. Si le sangra o le duele es porque os habéis pasado, ¿vale? Porque habéis cortado demasiado. Entonces mejor cortar menos que pasaros porque si no va a sangrar. En el caso de que sangrase, si es poquito, simplemente pues con un papel, una gasa o algo así apretáis, ¿vale? Para que se corte, apretéis un ratito, unos minutos, para que deje de sangrar. Si sangra bastante, tenéis que ir corriendo a un veterinario de exóticos para que corte la hemorragia. Esto es bastante frecuente que suceda y, bueno, debéis de hacerlo. Si no, debéis de llevarlo al veterinario y que se lo haga él, ¿vale? Si no os atrevéis, y de hecho si podéis que lo haga al veterinario, pues muchísimo mejor. Y así ya de paso le hace una revisión. Pero bueno, no tiene mayor gravedad hacerlo. En principio, si lo hacéis como os digo, no le va a pasar absolutamente nada porque si no va a sangrar ni se va a enterar. Así que nada, voy a dejar ya tequila que se quiere ir, ¿vale? Espero que os haya ayudado este vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta. No olvides suscribirte si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!